Qué ricurancia y qué gozancia siento, mi amor. Tocar estas cálidas y femeninas manos. Mi corazón late como la clave cubana. ¿Sientes lo mismo por mí? Oh, Ofelia, Marilu, Yolanda, mujer con sombrero. Ambe, cambie esa cara, compadre, ayúdame. Oye, 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 que tú quieres que yo haga el cháquera, por favor. Esta es la única cara que tengo. ¿Qué te pasa a ti? Pero mi hermano, ayúdame, mira, mira, hazlo por mí, Panfi. Esto es un asunto de vida, muerte. Muerte, mira, muerte te voy a dar yo a ti. Si viene alguien y nos ve en la graciacita esta, ¿eh? A ver, por favor, cambia la cara y cambia la cara. A ver, chico, a ver qué cara tú quieres que yo ponga, ¿eh? A ver. Panfi, aunque sea una, una sonrisita nada más, mi amigo. ¿Tampoco usted gusta esa cara? Óyeme, a ver. Así no hay quien se concentre. Panfi, noticia última hora, ¿eh? Llegó el pollo, los perritos, picadillo, el carne reto, eso vino junto. ¿Eh? ¿Qué tú dices? Ay, ay, mi madre, eso no puede ser eso. Eso, Panfi, eso, manténgase acá. Oh, amor, cuando recuerdo los momentos divinos que pasamos en Mayarí bailando los carnavales junto a los rompetímpanos entre botellazos, spray y machetazos. Sí, sí, sí. Oh, cuánto anhelo que estés en mis brazos de nuevo. Volver a oler tu perfume, oler tu aliento. Ay, qué emoción. Nuestro amor perdido. Juntos otra vez. Dios mío, ¿qué es esto? No quiero mirar. Estaba loco porque llegaré a este momento. Los años no han parado, mi cielo. Mi corazón sería activo por ti. Es una cosa que me arrebata. Buenas. Eh, interrumpo. No, ni no. ¿Qué interrumpiste, qué? Dale, súmate, ven. Oye, chequera, deja la gracia. Mira, es que Panfi no tiene cara para esto. Oye, 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 no me tires a mí, ¿eh? Claro que no, que yo no tengo experiencia en estas cosas. Mira, nena, que lo que necesito es un empujoncito para poder entrarle. Anda. No, porque es su primera vez. Ah. ¿Su primera vez? Que cheque si tiene experiencia en esto. Claro que tienes experiencia, claro, si te has pasado la vida practicando. De tarima en tarima, de pueblo en pueblo, Amancio, Pedro, Pico, Longe. Mira para eso, qué cantidad de hombres. Pero usted se ha cuidado, ¿verdad, chequero? Cuidado. Ay, desde mi juventud yo cometí cada locura. Ya tú sabes. Y usted, Páfilo, no descubrió que... Yo descubrí lo mío cuando me empezó, mira, me empecé a sentir como un dolorcito por aquí atrás. Eso pensaba yo que era el reuma. Espera, momentico, momentico, momentico. ¿Qué tú estás pensando, niña, eh? Óyeme, explícale ahí, Romeo. Entonces usted era Julieta. Dime, pero lo que te está pasando a ti, niña, respétame, que tú sabes que soy mucho mayor que tú. Chequera, dile a esta muchacha lo de la señora de la Academia de Cuentos, la representante, que no quiero confusión, hazme, por favor. No, 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 no. Sí, sí. Mira, Indy, el problema fue que ayer yo fui a la Academia, a una reunión, ¿no? Y cuando me dijeron el nombre de la persona que viene para aquí, eh, deja eso de azúcar, tú piñada, déjame practicar a mí, que ya la representante debe estar a llegar, el amor de mi vida. A ver. Mami, te voy a dar con mi bate para que te arrebates, eh, y te voy a coger por ese moño y te voy a meter en el maletero de mi carro. Eso, en el carrito los mandabas, tú verás, metiste en el azúcar y en el arroz, para que tú vayas, que es el moño. Eso, chota, apretarte hasta la asfixia. Claro que sí, de bache en bache llevarte por todas las calles, metiéndote por todos los salideros, cositas ricas. Eso, quitame esta sal de encima. Claro que sí, te voy a quitar la sal de encima. Espera, mami, te voy a quitar la sal de encima, ¿qué cosa es eso? ¿Van a quitar la sal de la libreta? No me digas todo eso mismo. ¿Qué libreta es qué? ¿Es el tramo ese, viejo? Entonces, bueno, vamos a seguir con la rumba esta para no perder el ritmo, ¿eh? Dale, niña, me partes el esternón con tu inigualable belleza. Chiquera, también me partes el esternón, Tomi, anda. Eso, mami, esto es una mezcla de amor, mezclado con guaperito, eso, vaya. Eso. Así que eres tú, increíble. Mi amor. Así que tú eres el organizador de las competencias del cuento. Y viendo del cuento, no has cambiado nada, chiquera. Durmiéndolas con tu labia. Es lo que tú piensas, nena, ¿no? Ah, ¿ahora enamoras en pareja? Sí. Bueno, nena, ¿cómo que en pareja? Oigan, un poquitico más de respeto, que yo soy una persona seria, ¿eh? ¿Verdad, Indira? Ah, si usted fuera una persona seria, no anduviera con este. Mami, no me hables así. ¿Qué me vas a decir? Oye, di algo, mami, Indira, di algo. Indy. Indira. Mi madre, si querés, yo creo que se desmayó coger aquí, niño, que voy a buscar un poquitico de alcohol. ¿Sabes una cosa? No has cambiado nada, ¿eh? Estás igualita. Mi amor, tú recuerdas lo que nosotros formábamos en las tarimas de Mayarí. La hoca está bailando, nosotros metiendo la gozadera. ¿Qué tiempo es? Dame un la de cheque, yo está, te la olía, y dos ando, ¿eh? Una misma figura, el mismo pelo, esa sonrisa. Estás igualita. ¿Te acuerdas de nuestro saludo? ¡Echa! Madre, parece que estos dos están cortados con la misma tijera. Ah, no, mi viejo, despierte a la niña para explicarle la competencia nacional. Sí, 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 ahí, dirita. Indy, huele aquí, huele. Oye, mi amor, tienes que atenderte a ese cervecán, ¿eh? ¿Y esta quién es? Esta, mi perra, el material que me tiene contra el piso. ¿Y lo que se lo que dijo? Eh, compañera, que si trajo el material de la competencia, lo que dijo. Ah, sí, muy bien. La Real Academia del Cuento ha decidido extender por todo el país el proyecto cultural Vivir del Cuento. ¡Oh, oh, oh! Eso sí, sí, aparece el presupuesto. ¿Y cuándo se perdió el presupuesto ese? Qué lindo explica ella, ¿verdad? Loquio, te voy a hacer un café, que te vas a chupar las garras. ¿Tú? Eh... La jarra, la jarra, él hace el café en jarra, ¿eh? Fíjate lo que te voy a decir, que no sea café de mi cuota, ¿eh? Que si te agarro... ¿Mi cuota de qué, Pafi? Mira. ¡Ja, ja! ¡Ca, ca, ca, ca! ¿Eh? Sí, ¿verdad que dejé la chaquera con falta de aire, eh? Por mi perra, lo que sea. ¡Esa! Chico, tú sabes. Eh... ¡Mores! ¡Ey! ¡Oyeme! En la babocería esa, ¿qué es lo que pasa? ¡Oyeme! A mí este café de la shopping no me convence, ¿tú sabes? A mí me sigue gustando, yo no sé por qué, el de la bodega. Porque el de la bodega, será que ya me he acostumbrado, pero el de la bodega tú te tomas una taza y te cae bien, chico, y te tomas dos tazas y hasta te sientes lleno, ¿eh? ¿Verdad que tengo si fuera un potaje de chichas o no? Pero, óyeme, te cae bien, chico. Ah, ¿tú crees que yo podría hacer una llamadita por teléfono? ¡Ese teléfono es tuyo, mi perra! ¡Oyeme, chiquera! ¿Desde cuándo se hizo el cambio de propiedad del teléfono? Porque hasta hace un segundo el teléfono era mío, ¿eh? Eh, compañera, no quiero que llamen. Úsalo el tiempo que sea necesario, loca. Mami, la cuenta también la voy a pagar yo, viejo. Óyeme, siempre estás con lo mismo que si la cuenta la vas a pagar tú. Eh, un momentito, un momentito, ¿qué te dice? ¿La vas a pagar tú? Yo. Ah, ¿la vas a pagar? Sí. ¡Oh! ¡Esa! Esa me gusta. Eh, compañera, puede llamarla donde quiero yo. Sin ningún problema, llame, llame, llame. Ay, qué bien, compañera perra. Eh, pero siéntese, échese, échese ahí, ¿eh? Qué malos saluditos. Fíjense, yo quiero mucha chequera, así que mira a ver cómo lo trata. Oh, David. Sí, ay, mi amiga, lo que te tengo que contar. Ah, que tú no te imaginas quién es el organizador de lo de los cuentos. Chequera. Ay, niña, clave baja. Ja, que si se conserva. Ay, hija, si parece que le pasaron los tres huracanes por arriba. Sí, eso sí, baboso como siempre. Imagínate que cuando yo llego, él, él estaba... Oye, voy a darle una vuelta a los guanajos que me trajo el abuelo Carmelo. Otro día se me ha dado por enamorar en pareja. Ay, bueno, esa sería una muchacha tirada. Bueno, tirada arriba. No, ¿qué tirada? Dormida no. Estaba desmayada la pobre. Ay, hija, porque ahora le ha dado por enamorar en pareja. Parece que tiene la clave más baja todavía, ¿no? Ay, hija, ¿yo qué voy a hacer? Aprovecharlo. Sacarle el kilo. Ay, Dios mío, se me ha abrazado piñazo. Si el destino me lo pone en mi camino, tengo que aprovecharlo, ¿no? Pero es una perra, ¿de verdad? Ay, mi amiga, no te preocupes. Es que yo te mantengo informada. Oye, a propósito, hay un viejito aquí que te lo puedo conseguir. No, está hecho talco. No. ¿Qué piñacera se va a armar? ¿Piñacera? ¿Dónde sacaron papá? Ah, pero estás obsesionado, viejo. Ya te he dicho que no han venido. Dejen eso, farándula. Y dígame, ¿qué creen de mi ninfa? Que quiera, tan tranquilo que estoy hablando con Indira. ¿Qué pasó? ¿Se atrasataron los guanajos? No, papá, pero mis guanajos están bien. El problema es el otro guanajo, el más grande. No es lo máximo, me pite y humo. ¿Qué hay otro guanajo? El de la cresta en roja. El que está loco por la guanaja vieja esa. Ah, porque son una pareja. Esta vez no se me escapan esos labios carnosos. Voy a darle una piña. ¿Qué pasó aquí en los guanajos? ¿Qué te hicieron? Me tiene loco, crazy. Niño loco, me tiene esto a mí. Callate la boca, hola. Óyeme, que no me da hablar con Indira. Oye, ¿qué loca pasa aquí, eh? Amor, panfi, amor, con gozancia, ricurancia. Eso es lo que pasa por mi pecho. Chiquera, mi amor. ¿Por qué no te vas para adentro y me traes un vaso de agua? Que todavía estoy maría de la labia que me dieron ahorita. Lo que tú pidas, Indy. Soy feliz de nuevo. Siento que floto, que estoy en el aire. Pero qué fuerte le ha dado a este hombre, ¿eh? No, no. Y lo peor es que la pelúa esa lo está cogiendo para el trajín. Eso, mi morda. ¿Cómo que lo está cogiendo para el trajín? ¿Cómo tú sabes eso, eh? ¿Por qué tú lo dices? Dicen que no es vida esta que yo vivo. Óyeme, óyeme, niño. Estate tranquilito, párate ahí. Y deja de cantar que si Caruso me rompió la lámpara, tú me vas a rejar las paredes. Sí, sí. Recoge la baba y atiende para acá. Niña, pero cuenta, ¿qué cosa tienes que decirnos? Ay, ay, ay. Oí a la... A mi ninfa. ¿Tú ninfa? Estabas hablando por teléfono. Diciendo que tú. Ay, mi principón. Me dejaste solita en la sala. Disculpa, mi ninfa. Pánfif, esta vez es mía. Chico, pero este hombre está loco. Yo lo mato, yo lo mato. Hay que ayudarlo, la camajana esa le está teniendo una trampa. Más grande y con el cuerpo de rinoceronte que tiene. Mira eso, tampoco me mata. Óyeme, ¿eh? Como una trampa, ¿una trampa? Como una trampa, niña. Hay que hacer algo. Vivirle el cuento. ¿Sabes que estuve todo este tiempo pensando en ti? ¡Pobre diabla! Ay, machi. Tú siempre encima de la moda. Ay, no, 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 no te esfuerces, machi, que después vamos a tener que parar en el ortopédico. Por ti lo que sea, cosa rica. Ay. Está igualita, ¿eh? Tu pelo está... volado. ¿Eh, macho? Tu piel es seda pura. ¡Cobertura! Machi, tú te estás atendiendo a esas cataratas. Desde que supe que venía, me dije, esta es mi oportunidad. La que nunca tuviste. Porque no quisiste, ¿eh? Porque mira aquel che que te llevó a lugares buenos, ¿eh? A acabaré, a la playa, a buenos cines y nunca me diste cobertura. Ay, pero mira, 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 mira cómo me erizo. Tal vez ahora. ¿Y te rompo? ¿No? Bueno. Eh, ¿qué le iba a decir yo, compañera de la academia? Eh, usted es casada, ¿verdad? Ay, no, mi amorcito, no. Yo me estoy conservando. En formol, ¿no? No se conserve tanto, no voy a hacer que se vaya a vencer. ¿Conservando para quién, Loki? Ay, machi. Pero seguro que tienen una pila de hijos y de nietos y que en la casa de ustedes no cabe más nadie, ¿verdad? Sí, pues mira, que yo tengo un cuartito que está igualito y ese puede ser, mira, hasta nuestro nidito de amor. Ay, chequera, viejo, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú no ves qué? ¿Cómo tú crees que una señora tan... así tan... se vaya a ir para el cuarto tuyo ese lleno de humedad? Los viejitos se tienen que conservar los pulmones, ¿verdad? Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que le pasa a esta niña? ¿Le querías para mi cuartito, mamón? Quizás. No. Bueno, pero yo creo que tú me has dado esto ahorita. Que sí, que tú tenías un perro grandísimo que... que no soporta a nadie y que seguro, por supuesto, que no cabe en el cuarto de chequera. ¿Se lo cuidarías tú, Indy? Ay, vete a mi hija. Ay, mía, si mi prima Karen y yo tenemos tremenda experiencia con eso. Oye, no, no, ¿qué te pasa? No te gusta. Nada va a poder impedir este momento que no ha dado la vida. Locota. Lo que tú quieras. Bobote. Ay, Dios mío, esto no está funcionando. Eh, voy para adentro, porque tengo que ir para adentro. Quédate con tu locota, Bobote. Se ve que estos dos son muy buenos amigos tuyos. No le hagas caso. Y dime, ¿me vas a dar otra oportunidad? Pero no, que no se me ocurrió más nada. No, 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 mi madre. Esa mujer se ve que sabe mucho. Lo tiene embobado. Oye, salgo de aquí y la saco piñazo. Sí, sí, sí. Oye, mi hija, tú estás loca. Oye, eso no es así. Hay que ser más inteligente. No lo pienses más. No lo pienses más. No lo pienses más. Dime. Aquí lo que hay que hacer es un trabajo psicológico, ¿eh? Claro que sí. ¿Cómo no se te ocurrió más? ¿Qué es eso, pa? Un fío. Déjame, 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 por favor. ¿Qué va? Yo tengo que hacer algo más. Ay, 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 eso. Dime. Mire por esa boca, mi ala. ¿A dónde quieres que te lleve? Chequera. Chequera, ten cuidado que, mira, tú no puedes dejar para luego la operación de esa rodilla. Tiene los huesos desbaratados, ¿eh? Óyeme, tienes que tener cuidado por eso que estás usando el cojiceto ese. Ay, señoras, que esas operaciones son delicadísimas porque después de la recuperación es tremendo. Te sabes que después que estás más de 24 horas haciéndoselo todo, ¿eh? Óyeme, por cierto que ya te conseguí ya el pato que tú me pediste, ¿eh? Bueno, señoras, menos mal que ahora la tiene usted, ¿oyó? ¿A mí? Sí. Oye, que tú hablas, panfis, el cheque es lo que estás entero. Ay, yo lo veo bien, ¿eh? Sí, claro que se ve bien, ¿verdad, chequera? Por fuera, porque por dentro la gastritis se lo está comiendo, ¿oyó? Además, los tumores los tiene en crisis. ¿A usted le gusta a la gente que ronca? Ay, no. Oye, ¿qué ronca de qué, panfis? ¿El cheque nunca ronca? Ah, no. Ah, tú no roncas, no me digas. Y el otro día en la reunión de los vecinos, convoco el repartir tapones para todo el mundo porque tú no dejas dormir a nadie con los ronquidos. Se puso a roncar y le tumbó con un ronquido el balcón a las hediondas. ¿Eh? ¿Sí? ¿Verdad que esos balcones se caen con ronquidos o sin ronquidos, eh? Dolera, pide por esa boca y dale curva a lo que está hablando el viejo cascarrabia este. ¿Cómo me gusta cuando me quieres complacer en todo? Ah, oígame, señora, ahora lo que usted dice todo. Me acordé del todo por uno, del todo por uno. ¿Verdad que sí, chequera? Para que me devuelva los 200 pesos que te presté hace como 15 días, ¿eh? ¿200 qué? ¿200 pesos? ¿No te acuerdas? ¿Eh? No tiene la memoria. Óigame, se le olvida todo. Así es todo el día, que se le olvida. Un día va a amanecer y no se va a acordar quién es usted. No, no sé, lo que sí me va a dar otra oportunidad. Vamos a ver. Por el momento vamos a discutir las estrategias de la nueva competencia. Eso, esa es la cosa. Óigame, claro que sí. A discutir las estrategias, ¿eh? Háblenos sobre las estrategias. Ah, sí, sobre las estrategias. Ah, sobre las estrategias. Bueno, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, las estrategias son exactamente las estrategias. Eh, pará, ¿por qué estrategias? Mira, la de Cuba también, a la de esas estrategias. Y es por fin, mami, entre nosotros va a Cuejarango, por fin. Dime que mira... Papi, ya estoy aquí. ¿Qué, qué, qué? Ay, pero no me dijiste nada que ibas a traer a mi suegra. Ay, mucho gusto, encantado. Ay, ven acá, Machi. ¿Esta es tu hija? Ay, qué linda es ella. No, mi amor, yo soy su mamita, la mamá de Chakerita. ¿Esta es tu hija, mi amor? Machi, ay, pobrecito, va a salir arrugadito, platito. Oye, ¿esa muchacha no es la mío? Ay, madre, ahora sí me voy a volver, loco. Señores, espérense un momentico, ¿eh? Ah, porque trajiste a mi suegra también. Suero, ni que suegro, Chakerita, ven acá, tú te enredaste con esta niña, pero tú te volviste loco. Ay, no lo puedo creer. La bebaja, la bebaja será con otro, porque conmigo... Ay, espérate, oíeme, Chakerita, miren para allá como era, oíeme, a ti te dicen que la bebaja. Ay, yo, oíeme, yo no sabía que él le decía. Mi amor, tú sabes, tú eres de este barrio, tú sabes que tu cara me parece conocida, ¿eh? Claro, mi suegro. No, pero ¿por qué tú me pellizcas, eh? La perra mía es esta, esta otra es... Oye, esta es la que se vuelve loco cuando te ve con otra. ¿Tú me vas a dejar por esa bruja? Claro que sí, Chakerita, tú piensas dejar a esa niña por esta... Eh, disculpe, compañera bruja, eh, no sé cómo te meto, estoy un poco acolondado, ¿eh? Lo disculpo, octogenario. Oye, niña, lo que te voy a decir, yo soy la representante de la academia. Y yo soy la representante de las mujeres preñadas que defienden a sus machetas de brujas como tú. Vamos. Suena, suena. Eh, 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 Fernando, esto no es real, de aquí no sale nadie. No ven que esta es la oportunidad que tiene Chaker de conquistarla, déjenla. Ay, ay, rompí la fuente. Ay, mi madre, qué fuente me rompieron ustedes, señores. La de la carne con papa. Dijo carne. Dijo papa. Eh, señores, ya no sé ni lo que digo ya, ah, de todas formas no importa que se haya roto si yo no uso la fuente esa. No, mi sueño, me voy a poner aquí, me voy a juntar a ese chico. Ay, vale, se queda que va a parir. Ay, ay, pues atención, aquí no, aquí no, aquí no. Vamos para la acera, vamos para allá afuera, para la acera, que si no el niño me lo apunta en el núcleo, vamos para afuera. Además que si no tiene derecho a la acera, vamos, vamos, oíeme. Máfilo, máfilo, tú, máfilo, tú no ves que está, mira, 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 que es este, máfilo. Ay, ay, ay. Chiquera, tú eres bobo. Mira qué clase de alumno de pelo le ha dado a Indira. ¿Eh? Indira. Se acabó, jueguito. Ay, Mashi, pero qué ocurrentes son tus amigos. ¡Cállate, perra! Disculpa, es que ellos están celosos de nuestro amor. Qué amor ni amor, viejo. Si es algo que es una interesada, que yo la voy hablando por teléfono cuando le decía a la amiga, que tú, car, siéntese. Somos personas civilizadas. Escúchenla a ella, caballero. ¡Siéntese! Bueno, les voy a dar la explicación de la nueva competencia. ¿Competencia? Eh, farandulera, antes de continuar, yo necesito que me escuche. Oye, mi niño, deja eso para después, anda. Sí, chequera, déjala, que va a perder el hilo y a su edad volverlo a encontrar, debe ser más difícil. Ay, qué simpática la niña. A ver, Mashi, dime que voy a oír lo que tú me quieres decir. Mami, mi amor. Ella dijo que nos sentáramos. Párate, Mashi, y háblame. Mami, mi amor. Chequera, que te sienta, tú no oyes. Que te pares, Mashi, que te pares. Chequera, siéntate, checo. Siéntate, chequera. Chequera, que te pares. Oye, mi niña, te equivocaste, que es que se siente. Ay, es que ella me confundió. Mami, mi reina, ¿quieres salir conmigo? Dime, baby. Sí, Mashi, voy a salir contigo. ¡Eso, güiro! ¡Esa! ¡Esa, echa, echa pa' allá, echa pa' allá, anda, echa pa' allá. Le vas a sacar el kilo, tú vas a venir. ¿A dónde quieres que te lleve, mi reina? Pide por esa boca. Si quieres, para comenzar, vamos al malecón a respirar un poquito de aire. No, Mashi, no. Yo quiero un lugar más tranquilo. Ah, bueno, menos mal. Bueno, mi cielo, pide. Mira, te puedo llevar al bailable de la tropical. Oh, bueno, si van a ese lugar, lleven caco y amadura. No, mucho más tranquilo, al aire libre, con los árboles, bajo las estrellas, oyendo el canto de los riseñores. ¡A Tropicana! ¿Tropicana? ¿Qué pasa? ¿Qué queda? No tienes para llevarme. Vas a tener que vender el cuarto, mijo. Es que... Pero ¿y esa falta de respeto? No, no, compañera, no hay ninguna falta de respeto. Es que se guarda la chequera ahí en la portañuela, ¿eh? ¿Qué pasa, niño? ¿Eh? Se te encogió la chequera de susto. Ay, que... Los tiempos han cambiado. Ya no voy a salir contigo, chequera. Me voy. Ya les mandaré en un e-mail la información. Bye. Ay, Pafi. Pafi, búscame una soda. Volví a fracasar, Pafi. No quiero vivir más. Pafi, no, chequera, tranquilo, mi hermano. Mira. O sea, coge, coge mi tarjeta magnética y sácale todo lo que tiene. Que no debe ser mucho, pero a ver si le puedes comprar un refresco a tu descargante, ¿eh? Oye, me tengo el saco, piñazo, medio abril. ¡Aprovecha! La villa sin ella no tiene sentido. ¡Ay, qué dolor! Sí, chequera, qué dolor tremendo, dolor. Pero bueno, es mejor este dolor y no el dolor de tropicana cuando te trajeran la cuenta, ¿eh? Que lo que quieras es una soda, Pafi, una soda. Sí, sí, tranquilo, chicos, deja de hablar, povería. Bueno, compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir de cuento, ¿eh? Y farán se va a desfarándola sin ricurras y sin gozancia, pero solo por media hora. Sí, que después se me acostumbra y se me abre el saco de piñazo. A ver, ve, ve, para el cajero, ve, para el cajero, anda. ¿Y si el cheque lo que estás entero? Ay, yo lo veo bien, ¿eh? Sí, claro que se ve bien, ¿verdad, chequera? Por fuera, porque por dentro la gastritis se lo está comiendo, ¿yo? A ver, no, los tumores los tiene en crisis. ¿A usted le gusta a la gente que ronca? ¡Ay, no! Oye, ¿que ronca de qué, Pafi? ¿Si el cheque nunca ronca? Ah, no. Ah, tú no roncas, no me digas. Y el otro día en la reunión de los vecinos, ¿cómo querés partir tapones para todo el mundo? Porque tú no dejas dormir a nadie con los ronquidos. Se puso a roncar y le tumbó con un ronquido el balcón a las hediondas. Para que esos balcones se caen con ronquidos y ronquidos, ¿eh? Homolera, pide por esa boca y dale curva a lo que está hablando el viejo cascarrabia este. ¿Cómo me gusta cuando me quieres complacer en todo? Ah, oígame, señora, ahora que usted dice todo, me acordé del todo por uno. Del todo por uno, ¿verdad que sí, chequera? Para que me devuelva los 200 pesos que te presté hace como 15 días, ¿eh? ¿200 qué? ¿200 pesos? ¿No te acuerdas? No tiene la memoria, oígame, se le olvida todo. Así es todo el día, que se le olvida. Un día va a amanecer y no se va a acordar quién es usted. No, no sé, lo que fue, me vas a dar otra oportunidad. Vamos a ver. Por el momento vamos a discutir las estrategias de la nueva competencia. Eso, esa es la cosa. Oígame, claro que sí. A discutir las estrategias, ¿eh? Háblenos sobre las estrategias. Ah, sí, sobre las estrategias. Ah, sobre las estrategias. Bueno, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, las estrategias son, exactamente, las estrategias. Eh, pará, ¿por qué estrategias? Mira, dale cumba también a esas estrategias. Y dije, por fin, mami, entre nosotros va a cojar algo, por fin, dime, que mira. Cum, cum. Papi, ya estoy aquí. ¿Qué, qué? Ay, pero no me dijiste nada que vas a traer a mi suegra. Ay, mucho gusto, encantado. Ay, ven acá, Machi, ¿esta es tu hija? Ay, qué linda es ella. No, mi amor, yo soy su mamita, la mamá de Chakerita. ¿Esa es tu hija, mi amor? Machi. Ay, pobrecito, va a salir arrugadito, platito. Oye, ¿esa muchacha no es la mía? Ay, mi madre, ahora sí me voy a volver, loco. Señores, espérense un momentico, ¿eh? Ah, porque trajiste a mi suegra también. Suegro, ni que suegro, Chakerita, ven acá, tú te enredaste con esta niña, pero tú te volviste loco. No lo puedo creer. La bebaja. La bebaja será como otra, porque conmigo. Ay, espérate, oíeme, Chakerita, miren para allá como ella, oíeme, a ti te dicen que la bebaja. Ay, yo, oíeme, yo no sabía que él le decía. Eh, mi amor, tú sabes, tú eres de este barrio, tú sabes que tu cara me parece conocida, ¿eh? Claro, mi suegro. Niña, pero ¿por qué tú me pellizcas, eh? La perra mía es esta, esta otra es... Oye, esta es la que se vuelve loco cuando te ve con otra. ¿Tú me vas a dejar por esa bruja? Claro que sí, Chakerita, tú piensas dejar a esa niña por esta... Eh, disculpe, compañera bruja, no sé por qué comento, estoy un poco colondado. Eh, lo disculpo, octogenario. Oye, niña, lo que te voy a decir, yo soy la representante de la academia. Y yo soy la representante de las mujeres preñadas que defienden a sus machetas de brujas como tú. Vamos. ¡Fuera, fuera! Eh, 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 Fernando, esto es algo real, de aquí no sale nadie. No voy a encargar la oportunidad que tiene el cheque de conquistarla. ¡Déjenla! ¡Ay, ay! ¡Rompí la fuente! ¡Ay, mi madre, qué fuerte me rompieron ustedes, señores! ¿La de la carne con papa? ¿Dijo carne? ¿Dijo papa? Eh, señores, ya no sé ni lo que digo ya, de todas formas no importa que se haya roto, si yo no uso la fuente esa. ¡No, mi sueño, me voy a parir aquí! ¡Me voy a juntar, chico, chico! ¡Ay, vale, se queda que va a parir! ¡Ay, pues, atención, este, mi amor! Aquí no, aquí no, aquí no. Vamos para la acera, vamos para allá afuera, para la acera, que si no el niño me lo apunta en el núcleo. Vamos para afuera, además que si no tiene derecho a la casa. ¡Vamos, niña, vamos! ¡Oyeme! ¡Máfilo, máfilo, tú! ¡Máfilo, tú no ves que está! ¡Mira, mira, mira, qué gente! ¡Máfilo! ¡Ay, ay, ay! ¡Chequera, tú eres bobo! ¡Mira qué clase de alumno de perro le has dado a Indira! ¿Eh? ¡Indira! ¡Se acabó, juguito! ¡Ay, machi! ¡Pero qué ocurrentes son tus amigos! ¡Cállate, perra! Disculpa, es que yo es tan celoso de nuestro amor. ¡Qué amor! ¡Qué ricurancia y qué gozancia siento, mi amor! Tocar estas cálidas y femeninas manos. Mi corazón late como la clave cubana. ¿Sientes lo mismo por mí? ¡Oh, Ofelia, Marilu, Yolanda, mujer con sombrero! ¡Panfi, cambia esa cara, compadre, ayúdame! Oye, 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 ¿qué tú quieres que yo haga? ¡Se quédame, por favor! Esta es la única cara que tengo. ¿Qué te pasa a ti? Pero, mi hermano, ayúdame, mira. Mira, hazlo por mí, Panfi. Esto es un asunto de vida, muerte. Es muerte, mira, muerte te voy a dar yo a ti. Si viene alguien y nos ven, la graciacita esta, ¿eh? A ver, por favor, cambia la cara y cambia la cara. A ver, chico, a ver qué cara tú quieres que yo ponga, ¿eh? A ver. Panfi, aunque sea una, una sonrisita nada más, mi amigo. ¿Tampoco te gusta esa cara? Oye, 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 a ver. Y va, así no hay quien se concentre. Panfi, noticia última hora, ¿eh? Llegó el pollo, los perritos, picadillos, el carnet resto, eso vino junto. ¿Eh? ¿Qué tú dices? Ay, ay, mi madre, eso no puede ser eso. Eso, Panfi, eso, manténgase acá. Oh, amor, cuando recuerdo los momentos divinos que pasamos en Mayarí bailando los carnavales junto a los rompetímpanos entre botellazos, spray y machetazos, oh, cuánto anhelo que estés en mis brazos de nuevo, volver a oler tu perfume, oler tu aliento, oler tu, en fin, mi hermano, tú no lavas esa camisa desde el último domingo rojo, ¿eh? Oye, oye, hazte de gracia, ¿eh? Te estoy ayudando y tú estás en la gracia, quieres ver cómo me paro aquí y no te ayudo nada. No, no, papi, no, no, sí, sigo, sigo, sigo. Oh, amor, volver a oler tu perfume embriagador. Oh, es el momento esperado durante tanto tiempo. Eso es lo que esperaba yo también, eso mismo lo esperaba yo. Nuestro amor perdido, juntos otra vez. Mío, ¿qué es esto? No quiero mirar. Estaba loco porque llegué a este momento. Los años no han parado, mi cielo. Mi corazón sería activo por ti. Es una cosa que me arrebata. Buenas, eh, interrumpo. No, Ini, no, ¿que interrumpiste qué? Dale, súmate, ¿ven? Oye, chequera, deja la gracia. Mira, es que el pan si no tiene cara para esto. Oye, 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 no me tires a mí, ¿eh? Claro que no, que yo no tengo experiencia en estas cosas. Mira, nena, que lo que necesito es un empujoncito para poder entrarle, anda. No, porque es su primera vez. ¿Su primera vez? Pues cheque si tiene experiencia en esto. Claro que tienes experiencia, claro, si te has pasado la vida practicando de tarima en tarima, de pueblo en pueblo, Amancio, Pedro, Pico, Longe. Mira pa' eso, qué cantidad de hombres. Pero usted se ha cuidado, ¿verdad, chequero? Cuidado. Ay, desde mi juventud yo cometí cada locura. Ya tú sabes. Y usted, Páfilo, ¿no descubrió que...? Yo descubrí lo mío cuando me empezó, mira, me empecé a sentir como un dolorcito por aquí atrás. Eso pensaba yo que era el reuma. No, pero... Un momentico, un momentico, un momentico. ¿Qué tú estás pensando, niña, eh? Óyeme, explícale ahí, Romeo. Ah, entonces usted era Julieta. Dime, pero lo que te está pasando a ti, niña, respétame, que tú sabes que soy mucho mayor que tú. Chequera, diga a esta muchacha lo de la señora de la Academia del Cuento, la representante, que no quiero confusión. Hazme, por favor. No, 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 no. Sí, sí. Mira, Indy, el problema fue que ayer yo fui a la Academia a una reunión, ¿no? Y cuando me dijeron el nombre de la persona que viene para mí, déjame practicar a mí, que ya la representante debe estar a llegar, el amor de mi vida. A ver. Mami, te voy a dar con mi bate para que te arrebates, ¿eh? Y te voy a coger por ese muño y te voy a meter en el maletero de mi carro. Eso, en el carrito de los mandados. Tú verás, metiste en el azúcar y en el arroz para que tú le hayas visto el dolor. ¡Eso, jodota! ¡Apretarte hasta la asfixia! Pero que sí, de bache en bache llevarte por todas las calles, metiéndote por todos los salideros. Cosita rica. ¡Eso, quítame esta sal de ens... ¿Eh? Como una trampa, ¿una trampa? Como una trampa, niña. Hay que hacer algo. Vivirle el cuento. ¿Sabes que estuve todo este tiempo pensando en ti? ¡Pobre diabla! ¡Ay, machi! Tú siempre encima de la moda. ¡Ay! No, 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 no te esfuercen, machi, que después vamos a tener que parar en el ortopédico. Por ti lo que sea, cosa rica. ¡Ay! Estás igualita, ¿eh? Tu pelo está... volado. ¿Eh, machi? Tu piel es seda pura. ¡Pura! Machi, tú te estás atendiendo a esas cataratas. Desde que supe que venía, me dije, esta es mi oportunidad. La que nunca tuviste, ¿eh? Porque no quisiste, ¿eh? Porque mira aquel che que te llevó a lugares buenos, ¿eh? Acabaré a la playa, a buenos cines, y nunca me diste cobertura. ¡Ay, pero mira, 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 mira cómo me erizo! Tal vez ahora. ¿Y te rompo? ¿No? Bueno. Eh, ¿qué le iba a decir yo, compañera de la academia? Eh, usted es casada, ¿verdad? Ay, no, mi amorcito, no. Yo me estoy conservando. En formol, ¿no? No se conserve tanto, no voy a hacer que se vaya a vencer. ¿Conservando para quién, Loki? Ay, machi. Pero seguro que tienen una pila de hijos y de nietos y que en la casa de ustedes no cabe más nadie, ¿verdad? Sí, pues mira, que yo tengo un cuartico que está igualito y ese puede ser, mira, hasta nuestro nidito de amor. Ay, chocera, viejo, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú no ves qué? ¿Cómo tú crees que una señora tan, así tan, se vaya ahí para el cuarto tuyo ese lleno de humedad? Los viejitos se tienen que conservar los pulmones, ¿verdad? Ay, 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 ¿qué es lo que le pasa a esta niña? ¿Le querías para mi cuartico, mi amor? Quizás. Tonto. No, pero yo creo que tú me has dado esto ahorita. Que sí, que tú tenías un perro grandísimo que no soporta a nadie y que seguro, por supuesto, que no cabe en el cuarto de chequera. ¿Se lo cuidarías tú, Indy? Ay, vete a mi hija. Ay, mía, si mi prima Karen y yo tenemos tremenda experiencia con eso. Oye, no, no, ¿qué te pasa? No, tonto. Nada va a poder impedir este momento que nos ha dado la vida. Locota. Lo que tú quieras, bobote. Dios mío, esto no está funcionando. Eh, voy para adentro, porque tengo que ir para adentro. Quédate con tu locota, bobote. Se ve que estos dos son muy buenos amigos tuyos. No le hagas caso. Y dime, ¿me vas a dar otra oportunidad? Pero no, que no se me ocurrió más nada. No, 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 mi madre. Esa mujer se ve que sabe mucho. Lo tiene embobado. Oye, salgo de aquí y la saco piñazo. Sí, sí, sí. Oye, mi hermano, tú estás loca. Oye, eso no es así. Hay que ser más inteligente. No lo pienses más, mi hermana, dime. Aquí lo que hay que hacer es un trabajo psicológico. Claro que sí, ¿cómo no se te ocurrió? ¿Qué es eso, palo? Un filo. No, 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 no. Déjame a mi, déjame a mi, déjame a mi favor. ¿Qué va? Yo tengo que hacer algo más. Ay, 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 eso. Dime. Si tú pides por esa boca, mi ala, ¿a dónde quieres que te lleve? Chequera, chequera, ten cuidado que mira, tú no puedes dejar para luego la operación de esas rodillas, ¿eh? Tiene los huesos desbaratados, ¿eh? Ahora, oye, mi hermano, tienes que tener cuidado por eso que estás usando el congiceto ese. Oye, mi señora, que esas operaciones son delicadísimas porque después de la recuperación es tremendo. Usted sabe que después que estás más de 24 horas haciéndoselo todo, ¿eh? Oye, por cierto, que ya te conseguí ya el pato que tú me pediste, ¿eh? Menos mal que ahora la tiene usted, oye. ¿A mí? Sí. Oye, que tú hablas para encima. Claro que sí, te voy a quitar la sal de encima. Espera, un momento, un momento, un momento. ¿Cómo que quitar la sal de encima? ¿Qué cosa es eso? ¿Van a quitar la sal de la libreta? No me digan todo eso a mí. ¿Qué libreta es qué? Es el tramo ese, viejo. Entonces, bueno, vamos a seguir con la rumba esta para no perder el ritmo, ¿eh? Dale, dale. Niña, me partes el estendón con tu inigualable belleza. Eso, chiquera, también me partes el estendón conmigo, anda. Eso, mami, esto es una mezcla de amor, mezclado con guaperito, eso, vaya. Eso. Así que eres tú, increíble. Mi amor. Así que tú eres el organizador de las competencias del cuento. Y viendo del cuento, no has cambiado nada, chiquera. Durmiéndolas con tu labia. Es lo que tú piensas, nena, no. Ah, ¿ahora enamoras en pareja? Sí. Bueno, nena, ¿cómo que en pareja? Oigan, un poquitico más de respeto, que yo soy una persona seria, ¿eh? ¿Verdad, Indira? Ah, si usted fuera una persona seria, no anduviera con este. Mami, no me hables así. ¿Qué me vas a decir? Oye, di algo, mimi. Indira, di algo. Indy. Indira. Oye, madre, si querés, yo creo que se desmayó coger aquí, niño, que voy a buscar un poquitico alcohol. ¿Sabes una cosa? No has cambiado nada, ¿eh? Estás igualita. Mi amor, tú recuerdas lo que nosotros formábamos en las tarimas de Mayarí. ¿Eh? La hoquesta bailando, nosotros metiéndolo a gozadera. ¿Qué tiempo es? Dame un la de cheque. Y yo, ta, te la obliga. Y dos ando, ¿eh? Una misma figura, el mismo pelo, esa sonrisa. Estás igualita. ¿Te acuerdas de nuestro saludo? ¡Echa! ¡Echa! Madre, parece que estos dos están cortados con la misma tijera. Ah, no, mi viejo, despierte a la niña para explicarle la competencia nacional. Sí, 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 sí. Ahí está, mi amor. Indy, huele aquí. Huele. ¡Eh! 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 Bien. Oye, mi amor, tienes que atenderte a ese cervecán, ¿eh? ¿Eh? ¿Y esta quién es? Esta. Mi perra. El material que me tiene contra el piso. ¿Pero qué sé lo que dijo? Eh, compañera, que si trajo el material de la competencia, lo que dijo. Ah, muy bien. La Real Academia del Cuento ha decidido extender por todo el país el proyecto cultural Vivir del Cuento. ¡Oh, oh, oh! Eso sí, que aparece el presupuesto. ¿Y cuándo se perdió el presupuesto eso? Qué lindo explica ella, ¿verdad? Loki, te voy a hacer un café, que te vas a chupar las garras. ¿Eh? Eh, la jarra, la jarra. Él hace café en jarra, ¿eh? Fíjate lo que te voy a decir, que no sea café de mi cuota, ¿eh? Que si te agarro. ¿Qué cuota de qué, Panfi? Mira. ¡Ja, ja! ¡Caca, caca! ¿Eh? ¡Maldano! Sí, verdad que dejé la chaquera con falta de aire, ¿eh? Por mi perra. Lo que sea. ¡Esa! ¡Vivir del Cuento! Chicos, tú sabes. Eh, señores. Ey, oye. Óyeme. En la babocería esa, ¿qué es lo que pasa? Óyeme. A mí este café de la shopping no me convence, ¿tú sabes? A mí me sigue gustando, yo no sé por qué es de la bodega. Porque el de la bodega, será que ya me he acostumbrado, pero el de la bodega tú te tomas una taza y te cae bien, chico. Y te tomas dos tazas y hasta te sientes lleno, ¿eh? ¿Verdad que tengo si fuera un potaje de chichero o no? Pero óyeme, te cae bien, chico. Ah, sí. ¿Tú crees que yo podría hacer una llamadita por teléfono? Sí, teléfono es tuyo, mi perra. Óyeme, chequera. ¿Desde cuándo se hizo el cambio de propiedad del teléfono? Porque hasta hace un segundo el teléfono era mío, ¿eh? ¿Eh, compañera? No quiero que llamen. Úsalo el tiempo que sea necesario, loca. Pampi, la cuenta este mes la voy a pagar yo, viejo. Óyeme, siempre estás con lo mismo que si la cuenta la vas a pagar tú. ¿Qué te dice? ¿La vas a pagar tú? ¿Yo? Ah, ¿la vas a pagar? Sí. ¡Oh! ¡Esa! ¡Esa me gusta! Eh, compañera, puede llamar a donde quiero yo. Gracias. Sin ningún problema, llame, llame, llame. Gracias. Ay, qué bien, compañera perra. Eh, eh, pero me siento ese éche, ese éche, ese ahí, ¿eh? Bueno, bueno, ¿eh? Cuáles más los saluditos. Fíjese, yo quiero mucha chequera, así que mira a ver cómo lo trata. ¡Oh, Dali! Sí, ay, mi amiga, lo que te tengo que contar. Ah, que tú no te imaginas quién es el organizador de lo de los cuentos. Chequera. Ay, niña, clave baja. ¡Ja! ¿Qué si se conserva? Ay, hija, si parece que le pasaron los tres huracanes por arriba. Sí, eso sí, baboso, como siempre. Imagínate que cuando yo llego, él, él estaba... Oye, voy a darle una vuelta a los huanajos que me trajo el abuelo Carmelo. Que el otro día se dieron una casa con un peso bonito. Oye, bueno, esa señora me está hacha tirada. Bueno, tirada arriba, no, ¿qué tirada? Dormida no, estaba desmayada la pobre. Ay, hija, porque ahora le ha dado por enamorar en pareja. Parece que tiene la clave más baja todavía, ¿no? Ay, hija, yo, ¿qué voy a hacer? Aprovecharlo, sacarle el kilo. Ay, Dios, muño, se me ha abresado piñazo. Si el destino me lo pone en mi camino, tengo que aprovecharlo, ¿no? Pero es una perra de verdad. Ay, mi amiga, no te preocupes, es que yo te mantengo informada. Oye, a propósito, hay un viejito aquí que te lo puedo conseguir. No, está hecho talco. No. ¿Qué piñacera se va a armar? ¿Piñacera? ¿Dónde sacaron papá? Ah, pero estás obsesionado, viejo, ya te he dicho que no han venido. Dejen eso, farándula, y dígame, ¿qué creen de mi ninfa? ¿Qué piñacera tan tranquilo que estoy hablando con Indira? ¿Qué pasó? ¿Se atrasantaron los guanajos? No, papá, mis guanajos están bien. El problema es el otro guanajo, el más grande. No es lo máximo, me pite el humo. ¿Qué hay otro guanajo? El de la cresta en roja. El que está loco por la guanaja vieja esa. Ah, porque son una pareja. Esta vez no se me escapan esos labios carnosos. Voy a dar una fila. ¿Qué pasó aquí en los guanajos? ¿Qué te hicieron? Me tiene loco, crazy. Niño loco, me tiene esto a mí, cállate la boca. Oye, que no me das a hablar con Indira. Oye, ¿qué es lo que pasa aquí, eh? Amor, panfi, amor, con gozancia, ricurancia. Eso es lo que pasa por mi pecho. Chiquera, mi amor, ¿por qué no te vas para adentro y me traes un vaso de agua? Que todavía estoy maría de la labia que me dieron ahorita. Lo que tú pidas, Cindy, soy feliz de nuevo. Siento que afloto, que estoy en el aire. Pero qué fuerte le ha dado a este hombre, ¿eh? No, no, y lo peor es que la pelúa esa lo está cogiendo para el trajín. Eso, mi morda, ¿cómo que lo está cogiendo para el trajín? ¿Qué? ¿Cómo tú sabes eso, eh? ¿Por qué tú lo dices? Dicen que no es vida, esta que yo vivo. Óyeme, óyeme, niño, estate tranquilito, párate ahí. Y deja de cantar que si Caruso me rompió la lámpara, tú me vas a rajar las paredes. Sí, sí, recoge la baba y atiende para acá. Niña, pero cuenta, ¿qué cosas tienes que decirnos? Ay, ay, ay. Oí a la... A mi ninfa. Tu ninfa está hablando por teléfono, diciendo que tú... Ay, mi principón, me dejaste solita en la sala. Disculpa, mi ninfa. Anfi, esta vez es mía. Chico, pero este hombre está loco. Yo lo mato, yo lo mato. Hay que ayudarlo, la camajana esa le está teniendo una trampa. Más grande, con el cuerpo de rinoceronte que tiene. Mira, eso tampoco me mata, óyeme.